El Evangelio de San Juan Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna Los judíos le replicaron Ahora vemos claro que el demonio te tiene loco Abraham murió y también los profetas ¿Y vienes tú a decir que el que guarda tus palabras no tendrá muerte eterna? ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que tuvo que morir? También murieron los profetas ¿Por quién te tienes? Jesús respondió Yo no me estoy glorificando Pues esa gloria sería vana El que me glorifica es mi padre El mismo a quien llaman su Dios Solo que ustedes no lo conocen como yo lo conozco Si dijeran que no lo conozco Sería un mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y guardo sus palabras Abraham su padre Esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir Y cuando lo vio se llenó de alegría Le dijeron entonces los judíos ¿No tienes cincuenta años y dices que conociste a Abraham? Jesús les dijo Les aseguro Que desde antes de Abraham Existo yo Ellos agarraron piedras para tirárselas Pero Jesús se escabulló Y salió del templo Palabra del Señor Estamos ya cerca de la gran semana En la cual la pasión Es prácticamente una escritura Mira, como una partitura de una sinfonía Pero que luego sigue otra partitura De otra sinfonía Pero que es ya radiante ¿Por qué? Porque Jesús Es precisamente Más que Abraham Porque es el que viene a traer La nueva etapa Llamémoslo así La nueva sinfonía Que brilla con gran esplendor En la historia Y en la vida Y en la vida Por eso entonces Dejemos que Jesús Sea el que lleve nuestra vida A veces pienso en Beethoven Cuando escribió la novena sinfonía Esa maravilla Que termina con esa oda a la alegría Es realmente Es realmente el eco De una mente Imbuida De luz Imbuida realmente De un sonido celestial Pues bien Dios En tu corazón En el universo En las criaturas Ha escrito Una hermosa sinfonía de amor Por eso Jesús insiste Abraham Tuvo su historia Ahora con él Ha llegado Lo definitivo De la historia Y de la sabiduría Mira Se cuenta que una vez Santo Tomás de Aquino Uno de los más grandes Teólogos De la edad media Fue a visitar A otro sabio San Buenaventura El uno era dominico El otro era franciscano Es la fraternidad Que hay entre todos Los grupos y comunidades En la iglesia Que no debe haber rivalidades Sino Diálogo Abierto Sereno Y Santo Tomás Le preguntó A San Buenaventura Buenaventura ¿De dónde sacas Cosas tan maravillosas? ¿De dónde sacas Para escribir Páginas Que son De una profundidad Inmensa Que son realmente Pinceladas De divinidad ¿De dónde sacas Todo eso? Y se cuenta Que San Buenaventura Lo único que hizo Fue mostrarle A Tomás El crucifijo Y decirle De allí De él Yo tomo Todo lo que es sabio Todo lo que es verdadero Todo lo que es bello Todo lo que puede salvar A la humanidad Todo lo que nos puede salvar A ti y a mí Él es como Él es como un néctar Divino Alimentarse De este néctar Es Tener la misma dulzura Para vivir Y la misma energía Para combatir Siempre Haciendo el bien Hasta el final Nos bendiga El Señor En medio De estas maravillas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén